No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi Llorona, Llorona, de un campolirio. Ay, de mi Llorona, Llorona, de un campolirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es Martín. Buenas noches. Colectivo Lectores en el Desierto les da la más cordial bienvenida a esta primera sesión de Alrededor de la Fogata. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. Es un programa que tiene como la finalidad compartir lecturas y experiencias en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. Que permitan que ustedes conozcan lo que los mediadores de salas de lectura hacemos y es para ustedes. Una serie de charlas, pláticas y anécdotas sobre varios temas, sobre varias, sobre varios libros. Y en esta ocasión vamos a rendirle homenaje a nuestros muertos, a los propios, a los ajenos, a los actuales. A este gran mal que ahorita tenemos en puerta, que esperemos que pronto desaparezca y que nos permita de nuevo, de nuevo ser una sociedad libre, activa, pero sobre todo presente. Espero les haya gustado. Quiero agradecerle a Mario Caferni y a Morgana Narellanes por permitirnos esta gran presentación. Muy buenas noches. Quiero primero presentar a los moderadores que están acompañándonos. Tenemos a la hermosa Catrina Luli Gallegos. Buenas noches. A la alquimista Amelia. A la diseñadora de pociones y alebrijes, Tere Basaldúa. Al brujo minero, Alejandro Ramos. Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña desde el agua azteca, uno de los cheneques del agua azteca, Leopoldo Iniestas. Buenas noches. Pues muy buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí. Como les decía hace un momento, esta es una presentación que queremos hacer para ustedes para conmemorar el Día de Muertos, para checar lo que es el Día de Muertos para nosotros. ¿Sí? Y el colectivo Lectores en el Recierto está muy orgulloso, sobre todo, de esta gran participación que tiene con los compañeros. Los compañeros pertenecen a diferentes salas de lectura del estado de Chihuahua, más, como les digo en esta ocasión, desde el estado de Hidalgo, desde la huasteca, nos acompaña Leopoldo. Y la virtualidad nos ha permitido, nos ha permitido juntarnos para hacer, hacer estas reuniones que solamente lo hacíamos una vez al año, la gran mayoría de nosotros. De hecho, Alejandro, recuerdo hace dos años, precisamente en un día primero de noviembre, hace dos años, estábamos contando anécdotas de terror de la brujería de Naica. No sé si recuerdas ahí a la, al compás de unas copas de vino. De unos cafés y unos panes. De unos cafés y unos panes, así es. Este, y, y pues, qué mejor que seguir esta tradición, no dejarla morir. Como cada año nos vemos en noviembre, pues, a seguir viéndonos ahora virtual, cuando no podamos. Y yo creo que de aquí en adelante vamos a seguir esto. Pues, bienvenidos. Creo que basta de presentaciones. Bienvenidos a esta, su primera sesión de Alrededor de la Fogata. Y, pues, sin más preámbulos, como les decía, esto es una, una charla, algo. Me gustaría empezar, antes que, antes que nada, con una pequeña narración. Aquellos que se, que se inscribieron y que, y que nos hicieron el favor de, de llenar la encuesta. Fue muy grato saber que, además de Edgar Allan Poe, que fue quien ganó la encuesta. Una mujer fue la segunda más solicitada. Y no hay nada como empezar una charla de, de, de noche y en Fogata. Que, pues, platicar un poquito de los platillos. De los platillos que podemos comer. De los platillos que nos podemos degustar. Y, entonces, pues, ¿qué mejor que empezar con Amparo Dávila? Con un pequeño cuento que se llama Alta Cocina. Para ustedes, Alta Cocina de Amparo Dávila. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se les salían de las órbitas cuando se estaban cosiendo. Nacían en tiempos de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos, o entre la hierba húmeda. De ahí, los arrancaban para venderlos. Y los vendían bien caros. A tres por cinco centavos regularmente. Y cuando había muchos, a quince centavos la docena. En mi casa se compraban dos pesos cada semana, por ser el platillo obligatorio de los domingos. Y, con más frecuencia, se había invitados a comer. Con este guiso, mi familia agasajaba las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio. Solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban su platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera muy oscurecida por el uso. Y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado por mi cuarto, con la almohada sobre la cabeza. Pero aún así los veía. Los oía. Cuando despertaba, a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos. Fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal, goteando de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros. Ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con el que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero, los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían. Al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Allí pasaban el día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños de cien nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Amparo Dávila, Alta Cocina. Bueno, pues a propósito de ojos, yo les voy a compartir un texto de este libro que se llama Ojo de Bruja, de Eli Isai Loya Balcazar, que es de aquí, es un mediador de aquí de Chihuahua. Voy a leer un fragmento nada más. Una noche, durante la fiesta del santo patrono del lugar, empezaron a sonar las campanas de la iglesia. Además de lo inusual por la hora, el sacerdote se encontraba en la plaza. No había nadie en la iglesia. A las campanadas le siguió un escandaloso incendio que iluminó el cielo. Pero todos corrieron hacia la iglesia improvisando como armas lo que tuvieron a mano. El incendio era de la casa del curandero que estaba cerca de la iglesia. Era tarde para salvar la casa de las llamas. Y antes de que se preguntaran por el curandero, que no salía a asistir a eventos públicos, aullidos profundos y espantosos vinieron de adentro de la iglesia. El cura empezó a rezar y los hombres sintieron que los abandonaba el valor. Las puertas de la iglesia estaban cerradas. Los vecinos detuvieron el paso a unos metros de la entrada. El cura lo miró con desprecio. Empuñó un crucifijo y siguió caminando mientras balbuceaba un salmo. Luego hubo muchas versiones de lo que pasó. Antes de que el cura lograra llegar a las escaleras, una horda de perros salió empujando las puertas, gruñendo y babeando. La escena con el chirriar del incendio y un aire endemoniado que empezó a remolinar. Dejó a todos paralizados. El hijo del carpintero, que ya estaba entrando en su madurez, dio unos pasos adelante y vio que uno de los animales llevaba en el hocico el ojo de la bruja. El joven y el perro se miraron directo a los ojos por unos segundos. Era el mismo que había visto en la choza. El hijo del carpintero quiso avanzar, pero entre los vecinos y el cura se alzó una cortina de fuego imposible de atravesar sin morir en el intento. El solo resplandor y el calor que desprendía hicieron retroceder un paso a todos. Con dificultad vieron cómo los perros se echaron sobre el pobre sacerdote que con grandes gritos de horror y en pedazos abandonó este mundo. El juego cesó de pronto. Entonces los perros se marcharon como llevados por el viento hacia la negruda de la noche ante la mirada aturdida de los vecinos. El hijo del carpintero fue el primero en moverse. Entró al templo y seguido de un grupo de personas que lograron reaccionar encontró el cuerpo ensangrentado del curandero con la cabeza recostada al pie del altar, sin ojos y con un cofre abierto entre las manos. El cuento no termina ahí, pero sería muy largo. Entonces nada más es una probadita de ojo de bruja. Muy bien, muy padre. Sí, este, nos vas a dejar picados. De hecho, vamos a estar ahí buscando ese cuento. Ese cuento para terminarlo de leer. Hablando de ojos de bruja. Por ahí conozco un amigo que conoce mucho de brujas, sobre todo de brujas fosforescentes, rojas, azules, verdes. ¿Quieren hablar de brujas? Queremos oír de brujas. De brujas. Les voy a leer un cuento que salió de una beca FOMAC, que tuve hace un par de años. Bueno, año y medio más o menos. Entonces fui acreedor a la beca de creación y este es uno de los cuentos que salió tratando de rescatar algunas cosas de la historia oral de Naika. Se llama Grieta en la pared. Los lugares que permanecen mucho tiempo a la sombra son refugios para los caídos, los atados y los que penan desde que rechazaron el ascenso. A la luz mortecina de una tarde de octubre se le ocurrió posarse sobre las mejillas rosadas de un niño. Anselmo fue su nombre. El pequeño brincaba de un lugar a otro en espera de su madre. Dolores. El reloj caminaba, él corría. Vestía un short de mezclilla, de pechera y una playera que solo, una playera polo de cuadros azules y rojos que le hacía ver más despeinado su cabello a la forma de una caricatura. Las agujetas de sus tenis a punto de soltarse. Escuchó una canción que salía de la habitación de su madre. Nada similar a las que salen de un fonógrafo. Bajó las escaleras, corriendo para buscar la llave extra del cuarto. Arrastró una silla por media cocina para checar en el primer cajón de la alacena. Palpó dentro, no encontró nada. Bajó desconcertado. Caminó a la sala. Allí estaban, justo al lado de la puerta principal. Enseguida de la lámpara verde que había quebrado ya un par de veces y que lloraba gotas de pegamento. Las tomó esperando no escuchar llegar a su mamá. Vigilante, precavido. Al notar en el silencio la soledad absoluta, salió disparado al cuarto. A su mamá nunca le ha gustado que corra en la casa. Le repite miles de veces que así murió el niño de los Rodríguez. Resbaló y rodó por las escaleras, golpeando su cabeza con violencia. En cada uno de los escalones ya no despertó. El pequeño no lo cree, pues ve asomarse a niño Rodríguez por la ventana y se dice a sí mismo que es solo un cuento de su madre para asustarlo. Metió la llave en la cerradura. La llave giró a la par de la puerta del cuarto de su madre. Se escuchó abrirse la entrada principal. Sacó la llave como pudo, nervioso. Se le cayó, la recogió, corrió a su recámara a ocultarse debajo de las cobijas como siempre que su madre lo descubría haciendo algo que no debe. Una pareja joven entró en su nuevo hogar. El hombre, tapando los ojos de una jovencita, quitó sus manos y preguntó ¿Te gusta? No está nada mal, dijo ella con una mueca de satisfacción. Vayamos a la habitación. Vamos, dijo él, mientras jalaba de su brazo para llevarla al segundo piso. La joven caminaba precavida como si también esperara a la madre del niño. Las escaleras soltaban un alarido de cansancio con cada paso que daban y eso que nunca registraban a las prisas de Anselmo. Pasaron un par de habitaciones que el joven no esperó en presumir verbalmente como una biblioteca y una recámara de invitados. Abrió la cerradura. Dentro se encontraba una recámara antigua y una cama con las sábanas nuevas pero descendidas. ¿Qué? El antiguo dueño me dijo que nadie iba a tener las llaves más que yo. Espera, voy a hacer una llamada. No pasa nada, amor. Hoy mismo cambiamos las cerraduras, dijo la joven tomándole de nuevo la mano. El niño aterrado había salido de entre las cobijas y se metió bajo la cama. Luego de ver ese par de luces que danzaban frente a él en medio de la habitación las había visto también hace meses durante días y antes de ello las había vislumbrado a diario por casi un año. Aterrado se quedó inmóvil, escuchando los cuchicheos, susurros que parecían tener sentido. ¿Dónde estará mamá? Pensaba para él mismo. El joven decidió meterse a dar un baño emocionado por su nueva casa. La joven, sin creerse del todo la calma que proclama como suya el silencio, sacó de una maleta café una figura tallada de madera. Un muñeco con rostro bestial, desfigurado, comenzó a recitar unas palabras en tránsitos fluidos. A simple vista aparecía un poema en un finés vulgar. El niño tembloroso bajo la cama no las entendía, pero cada una de ellas fueron como estacas, cuchillas cortando su piel, agujas. ¿Por qué quiere dañarme? Preguntó. Una sombra líquida jaló sus piernas y, movilizándolo, lo tomó de los brazos y lo golpeó en el rostro contra la duela, lo sujetó con fuerza y lo colocó dentro de la pared, atravesando el adobe y el concreto, casi tan antiguo como la misma sombra. La luz de la joven que antes el niño había visto azul, igual que la del hombre en la regadera, ahora se veía oculto de un rojo intenso, casi marrón. Petrificado y con el cuerpo, como si estuviera en llamas, el niño observaba por una mirilla todo lo que la luz hacía jugando con la oscuridad. Poco a poco la visión se aclaró y pudo verle el rostro. No pasaba de los veintiséis años, casi los de su madre. Tenía una piel lechosa y un cabello oscuro. Vestía un vestido, vestía, perdón. Usaba un vestido floreado y tenía un tatuaje con la mitad visible al lado del cuello. El joven abrió la puerta del baño. Amor, dijo deteniéndose un segundo, ¿me puedes pasar una toalla? Escondió la figurilla de madera. La mujer dio la toalla a su joven esposo, dejando a su espalda una nueva grieta en la pared. Lo siento, dijo, estaba aprendiendo a tejer. ¡Wow! Empecé a ver a los monitos vudú. ¡Felicidades, felicidades, Alejandro! ¡Muy bueno, Alejandro! ¡Padrísimo! Así es. A ver, ¿alguien quiere agarrar el hilo? Bueno, pues yo traigo algo para, quiero compartir con ustedes. Es una historia que comparto con los niños. Espero que les guste. Esta se llama El peral de la tía Miseria. La tía Miseria era una pobre anciana que vivía de limosnas. Tenía un hijo llamado Ambrosio. Y poseían un perro, mil razas. Él la acompañaba en la pequeña choza que habitaban. Junto a la misma tenían un peral, del que poco fruto podían obtener. Pues los chicos del pueblo le robaban las peras nada más al madurar. Un día llegó a la puerta de su casa un hombre pobre. Y como el haba afuera, la tía Miseria lo acogió en la choza. Compartió con él lo poco que tenía para cenar y le fabricó un rudimentario jergón para que pudiera dormir. Al despertar, por la mañana también le ofreció un desayuno humilde. El pobre agradecido se dirigió entonces a Miseria diciéndole, en vista de tu noble corazón, voy a conceder un deseo, pues aunque me veas vestido como un pobre, en realidad soy un ángel del cielo. Aunque Miseria no quería nada, el santo insistió y entonces se acordó la anciana del peral. Entonces, es mi deseo, dijo pues, que cuando alguien suba al peral, no pueda bajar sin mi permiso. Al instante le fue concedido el deseo. Y fue la idea tan definitiva que al cabo de poco tiempo, tras algunos palos de bastón y no pocos jirones de sus ropas, no volvió a acercarse al peral un solo zagal. Y pasaron largos dos años, hasta que un hombre alto y seco con una guadaña se acercó a la puerta de la choza y comenzó a llamar a ti a Miseria. Vamos, Miseria, ¿qué es hora? Miseria, que reconoció rápidamente la voz de la muerte, no pareció estar muy de acuerdo. Hombre, ahora que empezaba a disfrutar algo de la vida, le dijo, ¿por qué me haces, por qué no me haces el favor de cogerme esas cuatro peras del árbol mientras yo me preparo para el viaje? La muerte ingenua se dispuso a coger las peras y como estaba en todo lo alto, no tuvo más remedio que subir al árbol. En ese momento, escuchó la carpejada de Miseria, asomada por la ventana que le decía, muerte, fe, fiera, ahí te quedarás hasta que yo quiera. Hizo Miseria que ahí se quedara, hiciera calor o helara. Durante muchos años, tantos que en el mundo empezó a sentirse la falta de la muerte. Nadie moría, ni en las guerras, ni por enfermedades, ni por vejez. Había ancianos de más de trescientos años, en estado tan penoso que ellos mismos buscaban poner fin a sus vidas. Algunos se estiraban por los precipicios, otros tantos. Perdón. Ahí hasta la muerte vio pasar por ahí cerca un médico antiguo y conoció al amigo de ella. Eh, viejo amigo, acércate y observa mi estado. Duélete de mi situación. Avisa a la gente del pueblo y venida a encontrar este mal, y venir a cortar este maldito árbol. Al poco, llegaron los vecinos armados con sus mejores hachas, pero aunque lo intentaron, por todos los medios no lograron hacer la mínima mella en el tronco del peral. Y todos los que quisieron bajar de ahí a la muerte, solo consiguieron quedarse colgados con ella. Entonces, empezaron a rogar la vieja miseria que se apiadara de ellos, de los que tanto sufrían y que permitieran bajar del peral a la muerte, y a sus acompañantes. Tanto insistieron que al final se dio la tía miseria, aunque le puso una condición a la muerte. No te acuerdes de mí ni de mi hijo hasta que te llame tres veces. Accedió a la muerte y bajó. Y comenzó a cumplir con todo el trabajo que tenía pendiente, lo que la tuvo ocupada durante muchas semanas. Todos los que debían morir habían muerto, veían llegar su hora, todos menos la anciana y su hijo. Es por eso que dicen que todavía viven la miseria y el hambre. ¡Ay, qué bonito! Muy bueno. Muy bueno. Y sobre todo, porque hay que hacer lecturas para todos los públicos. Leopoldo, pues nos gustaría escuchar un poquito de La Huasteca. Hola, vamos, tú como invitado en esta noche tenebrosa, a ver qué leyenda nos traes desde La Huasteca. Es una leyenda, es un trabajo literario muy hermoso del maestro Marcelino Hernández Beatriz. Él es traductor y es maestro de lengua indígena. Y escribió, a partir de la tradición oral, un cuento maravilloso, que poco a poco se va narrando. Entonces, vamos a imaginarnos esta parte de La Huasteca. Es el cuento que les voy a narrar hoy. Y saludar a todos los que nos están viendo, es el único, se los va a narrar muy padre. Y me voy a despedir porque yo viajo en unas dos horas, regreso a La Huasteca, por tanto en Toluca. Pero sí quiero dejarles este cuento maravilloso, que se llama Nos los llevamos compadre, de Marcelino Hernández Beatriz. La Huasteca consta de siete municipios. Cada municipio con sus propias tradiciones, sus propias cosas que hacer en el Xantolo. Así estaba Soxatipan, en una comunidad pequeña de este municipio tan hermoso, un lugar donde nació Nicandro Castillo. Pero hace muchos años, muchos años, dice la leyenda, que había un hombre que cansado de que cada año tendría que ir a buscar la flor, a comprar las cosas para la ofrenda, buscar y matar a los animales para los tamales que se colocan en la ofrenda. Y cansado de hacer el arco tradicional que se realiza en cada uno de los hogares, decidió que este año, este año no iba a celebrar este festejo de recogimiento de los muertos. Este señor se llamaba Pedro. Pedro, decidido una mañana, se levanta antes del 30 de octubre, que es el día que se tiene que parar el arco, le dice a su mujer. María, este año no pararemos arco. No hay con dinero, no hay nada, no tenemos nada ni para ofrendar. María, muy triste, lo volteaba a ver y le decía, ¿qué te pasa? Tenemos que recibir a nuestros muertos, a tu padre, a tu padrino. Tenemos que hacer algo, tenemos que poner el arco. No, 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 esas son tonterías. Esas son cosas inventos para que la gente crea que tenemos que hacer algo por estas zonas. Los muertos ya no regresan. María se quedó callada, obedeciendo y observando las otras casas donde todos se disponían a descansar, ir a cortar las ramas para el arco, ir a buscar las flores al campo para empezar a adornarlo, ver cómo preparaban a los animales que los iban a hacer parte de la ofrenda. Se quedó muy triste al lado de su casa y Pedro salió al jornal como cada noche, como cada día, salía a trabajar. En el camino saludaba al vecino, vecino, buenas noches, buenas noches, feliz santolo. Se reía, eso no existe. El santolo no debe permanecer, los muertos no regresan. Pedro muy tristemente caminaba porque iba pensando en todo ese dinero que ha perdido en estas festividades, algo que no tenía, por endrogarse con lo que no tenía para hacer una fiesta, una fiesta de regreso de los muertos. Cada quien veía, volteaba y veía casas donde se preparaban los altares, donde todos los niños empezaban a jugar a los huevos cuando empezaban a gritar cada baile y ensayarlo para darle bienvenida a los fieles difuntos. Pedro se fue a su milpa, ahí callado, empezó a trabajar como siempre cortando un poco de maíz, arando un poco la tierra, cuando el tiempo comenzó a cambiar. Era extraño por esos lugares porque realmente la huasteca siempre hace calor. Empezó a bajar la temperatura, empezó a nublarse, empezó a escuchar voces que jamás había escuchado, empezó a sentir que en ese momento algo pasaba extraño. Empezó a escuchar que pasaban junto a él, gente que caminaba y decía, es por aquí, ya está cerca, vamos a seguir caminando. Y él volteaba para todos lados y no veía nada, veía cómo se movían las cañas de su maizal, pero no observaba nada. Escuchaba de repente ladrar a los perros, aullar y él se quedaba callado hasta que escuchó una voz que le pareció conocida. Compadre, ¿cómo lo ve? ¿Qué le pasaría a Pedro? Piensa que no vamos a llegar. Déjalo, déjalo, compadre. Le ha ido muy mal y por eso no cree en esta tradición. Ay, compadre, pues ¿a dónde lo va? ¿A dónde va a ir usted? ¿Dónde va a ir a comer usted? Si no pone ofrenda, usted no va a comer para este año. Véngase a la casa. Ahí también está su fotografía y ahí lo recibimos con mucho gusto. Vamos a ver a sus ahijados. Porque Pedro parece que nos cambió la vida, el trabajo, le está yendo muy mal. Pedro, al escuchar esas dos voces que le pareció sumamente conocida, se quedó callado. Todo su cuerpo se sintió como corría por toda su piel, se empezaba a hacer y a temblar completamente. Se puso blanco, empezó a sudar y empezó a escuchar otras voces. ¡Ey, compadre, buenas noches! ¡Rumbo a casa! Sí, compadre, hoy es noche de fiesta, convivir con nuestros seres queridos. Ya ves, compadre. Hasta los compadres que viven del otro lado ya llegaron. Hasta los que están del otro lado del río y empiezan a caminar por estas tierras. No es posible que Pedro no entienda eso. ¿Qué? ¿Nos los llevamos? No. Todavía no es tiempo. Espero un momento. Pedro, al seguir escuchando estas voces, el tiempo empezó a ser más frío que antes. Empezó a soplar el viento y se empezó a dar cuenta que estaba equivocado. Y de repente empezó a escuchar más voces. ¡Ay, ese Pedro! ¿Cómo es posible que estás olvidando poner el altar para su padre? Las mujeres pasaban junto a él y le decían, Pedro, no te equivoques. María tiene ganas de ponerle al fondo las ofrendas para tu padre, para su suegro, para sus hijos, para todos aquellos que tienen ganas de visitar. Queríamos visitarte, Pedro. Pedro escuchaba esas voces y su miedo empezó a surgir. Agarró todas sus cosas. Cuando agarró su etiqueta les pareció tan pesado que lo dejó botado y salió corriendo. rumbo a su casa. Todo el mundo parecía que llevaba, corría como pene en el alma, corriendo y corriendo por todo el pasaje, donde cada noche y cada día caminaba para regresar a su casa o ir al trabajo. Tocó la puerta de su casa con María. María, ven pronto. Busca algunas flores. Mata dos gallinitas de allá atrás. Prepara una pequeña ofrenda. María, es día de muertos. Vamos a poner el arco. El arco. ¿Qué te pasa? Si no querías. Hace rato me dijiste que no querías. No sé qué pasa. Hay que poner el arco. Le decía, angustiado, y gritaba, y buscaba, y caminaba, y corría por todos lados. Buscaba un poco de ramas para hacer el arco. Por lo poco que encontró, lo empezó a hacer. Algunos de los vecinos se dieron un puente y empezaron a obsequiarle flores, obsequiarle la mano del león, obsequiarle algunos adornos para el altar. María empezó a matar los gallos para hacer tamales. Era una ofrenda pequeña. Pero todo, todo era para el bien de los demás. Y ahí estaba. Ahí estaba Juan. Sentado en la mecedora de todos los días. Con mucho frío. Llegó, María, ¿qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa, Pedro? Perdón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Tengo mucho frío. Me siento mal. Creo que corrí mucho para tratar de poner el arco. Recuéstate. Puso el petate. Juan se... Pedro se acostó. Y empezó a sentir que todo este frío, tu cuerpo estaba lleno de escalofrío. Cuando de repente, su padrino y su papá, frente a él, lo observaban. ¿La ves, compadre? Que sí, vamos a venir a comer a la casa. Sí, compadre. Y es un gusto que haya reflexionado. Pues todos los del pueblo nos ayudaron. Los que ya no andamos por este rumbo. Sí, compadre. ¿Y qué? ¿Nos los llevamos? Sí. Nos los llevamos. En ese momento, Pedro respiró profundamente y murió. María entró al cuarto y vio a su marido completamente tieso. Le cerró los ojos. Les avisó a los vecinos. Y todos, todos con ellos, empezaron a nacer las exequias que se acostumbran en la huasteca cuando hay un punto. El papá y el compadre de Pedro estiraron la mano. Pedro los volteó a ver. Les dio la mano. Se levantó de donde estaba y empezó a caminar entre todos aquellos que lo querían. Se acercó a María y le dijo al oído. Con dinero o sin dinero, recuerda a nuestros muertos. Y hoy ya me voy. Me voy con mi padrino y con mi papá. Y regreso el año que entra. En ese momento, cruzaron el arco y los tres juntos, platicando alegremente, regresaron al más allá. Donde el próximo año, gestando las ofrendas, caminarán gustosos por todas las veredas y todos los caminos que siempre caminaron juntos. Y recordarán este cuento de Marcelino Hernández Beatriz. Nos los llevamos, compadre. Y se lo llevaron. Gracias. Guau, excelente. Sí, muy padre. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias. Gracias por traernos un pedazo de la huasteca hasta Chihuahua, por traernos las tradiciones, por traernos los relatos que se oyen por allá. De hecho, antes de retirarme, porque sí, yo quiero agradecerte mucho. De hecho, de repente, estoy pensando en Juan Monarres, que me parece un promotor de lectura increíble allá en Chihuahua. Este, cuando lo leí por primera vez, me encantó, para narrarlo de repente en algunos momentos, con el permiso del maestro Marcelino Hernández Beatriz. Y en una, y en la primera feria del libro, que nos ocurrió contarlo en abril. No, en la segunda feria del libro, en noviembre. Pero lo interesante que él lo contó en Náhuatl. Entonces, fue así como que bien delicioso. O sea, el cuento del libro está traducido. Creo que lo tengo en digital, te lo voy a hacer llegar, Juan, para que se los compartas a los amigos de los mediadores de las habas de lectura de Chihuahua. Porque está sensacional. Ese es uno de los cuantos que a mí me gusta más. El de Nos Llevamos con Padre, El día que nos dieron el ganado es otro. Bueno, tiene cosas extraordinarias. Y es uno de los invitados de la Feria del Libro. O sea, no se lo pierdan, porque también va a estar marcelando a Náhuatl. Yo los invito a que a partir del 12 de noviembre de la Feria del Libro, en mi Facebook, soy Leopoldo Enrique Iniesta Mondragón, así me encuentran. Estaremos a trabajar duramente para que la Feria del Libro sea un espacio lector para la Huasteca. Y este espacio fue maravilloso. Qué bueno que me dan esa fogata de cuentos. Como les comento, yo viajo esta noche para rumbo a la Huasteca nuevamente a vivir un poco el día 2 que todavía hay que haberse alcanzo tamales, porque se ofrendan los tamales. Y pues me dio mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, 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 gracias. Pero yo ojalá que les haya gustado el cuento, porque son cuentos que los leí. Yo me acuerdo que los leí hace como un año. Y lo vas narrando de repente y te acuerdas de unas cosas y otras no. Pero el cuento, al fin de cuentas, tiene que ir cambiando. Entonces, gracias Juan, gracias a Amelia, a Tere, a Luli, a Alejandro. Los voy a estar viendo por el Facebook, pero en el teléfono. Pero muchísimas gracias. En verdad es muy bueno compartir un poco de la tradición. Gracias, Leopoldo. Gracias. Un gran regalo. Pues gracias, Leopoldo. Gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa, el colectivo Lectores en el Desierto es tu casa. Puedes poner la publicidad de la feria de la Huasteca aquí con nosotros. Claro que sí. Y no puedo dejarte ir sin antes decirte salud. Salud. Una rica noche de pláticas. Dale, salud y muy buen provecho. Les digo, les voy a estar escuchando un rato mientras preparo maletas de regreso. Pero gracias, gracias en verdad, porque es como nos hemos conectado. De repente es algo que recuerdo mucho, lo platicé con Juan. Las salas de lectura, no sabemos hacia dónde va a ir este programa tan hermosísimo. Va a partir del gobierno federal, porque hay muchas dudas. Pero con este tipo de eventos donde nos empezamos a conocer todos nosotros, las salas de lectura viven por sí solas y no necesitamos ni el gobierno federal ni a nadie. Entonces, eso es lo que, la lucha que hago constantemente. Muchísimas gracias y un abrazo a todos desde Toluca en este momento, pero mañana los escucharé o al ratito los escucharé desde la Huasteca Hidalguense. Y gracias, Ili, ya te acepté para que veas toda la programación de la Feria del Libro. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches y buen viaje. Gracias, que te vaya bien. Gracias. Gracias. Pues continuamos, continuamos con esto. Un gran placer haber tenido a Leopoldo Iniestas en nuestra primera fogata. Y pues continuamos nosotros. Tere, por ahí me dijeron que habías encontrado una de tus pócimas. Una de tus, ok, a uno de tus hechizos por ahí que nos quieres compartir. Fíjate ahorita que dices hechizos y hubiera buscado un hechizo. Bueno, este, no, lo que no encontré fue el libro Macabro que se me, o lo presté. Pero yo quiero leer un fragmento de una escritora, de un cuento de una escritora argentina que se llama Samantha Shwiblin. Que se llama Pájaros en la boca. Es una escritora joven que escribe, bueno, a mí me fascinó cómo escribe. El título del libro sí se llama Pájaros en la boca y de él voy a leer un fragmento porque sí está larguito y espero que les guste. El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa, con las balizas puestas. Me quedé parado, pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre, pero el partido se escuchaba en toda la casa. Así que apagué el televisor y fue a abrir. Silvia, dije. Hola, dijo ella y entró sin que yo alcanzara a decir nada. Tenemos que hablar, Martín. Señaló mi propio señor y yo obedecí porque a veces cuando el pasado toca la puerta y me trata como hace cuatro años atrás, sigo siendo un imbécil. Ella se sentó tan bien. No va a gustarte. Es fuerte. Miró su reloj. Es sobre Sara. Siempre sobre Sara, dije. Tu hija tiene serios problemas. Vas a decir que exagero, que soy una loca. Todo ese asunto, pero no hay tiempo para eso. Te venís a casa ahora mismo y lo ves con tus propios ojos. Le dije que irías. Sara, te espera. ¿Qué pasa? No va a tomarte ni veinte minutos. No quiero escucharte decir después que ya no se integra tu vida y toda esa mierda. Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso. Hasta que ella frunció el ceño. Se levantó y se fue a la puerta. Yo tomé mi abrigo y salí con ella. Por fuera de la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las asalias de Silvia colgando del balcón matrimonial. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba sentada en el sillón, aunque ya había terminado las clases ese año. Llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como esas colegialas porno de la revista. Estaba elegida, con las piernas juntas y las manos sobre las rodillas. Concentrada en algún punto de la ventana o del jardín, como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre. Me di cuenta de que, aunque siempre había sido pálida y flaca, ahora se veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes, como pintados, pero real. Cuando me vio entrar, sonrió y me dijo, hola, papá. Mi nena era realmente una dulzura, pero dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba muy mal en esta chica. Algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizá debí haberme la llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula para pájaros, de unos 70, 80 centímetros, que colgaba del techo a 100. ¿Qué es eso? Una jaula, dijo Sara y sonrió. Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos al ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara. Seguía erigida en el sillón, mirando hacia la calle, como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja. Martín, mira, vas a tener que tomarte esto con calma. Ya, Silvia, deja de joder. ¿Qué pasa? La tengo sin comer desde ayer. ¿Me estás cargando? Para que lo veas con tus propios ojos. Ah, está loca. Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal. Seguía y entró al garaje. ¿Qué le pasa a tu madre? Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía. Tenía el pelo negro y lacio, atado en una cola de caballo y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos. La traía derecha con ambas manos, como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió. Sacó de la caja un gorrión muy pequeño, del tamaño de una pelota de golf. Lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada, junto a otras nueve o diez cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó. Su cola de caballo brilló de un lado y a otro de la nuca y fue hasta la jaula dando un brinco de por medio. Como hacen las chicas que tienen cinco años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó en un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos llenas de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directas desde el otro lado de la puerta. Pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara. Y me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo tan pesado del piso de arriba. Abrieron, cerraron la puerta de entrada. Algunas veces entraron y salieron. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Cuando Silvia dijo que si su voz ya estaba lejos, abrí la puerta cuidando de no hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par, perdón. Y Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos con la intención de salir de la casa gritándole unas cuantas cosas. Pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento de acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta. ¿Qué mierda? Te la llevas. Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías. Dios santo, Silvia, tu hija come pájaros. No puedo más. Come pájaros. ¿La ha visto un médico? ¿Qué mierda hace con los huesos? Silvia se quedó mirándome desconcertada. Supongo que los traga también. No sé si los pájaros. Dijo y se quedó pensando. No puedo llevármela. Un día más con ella y me mato. Me mato yo y antes la mato a ella. Come pájaros. Fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenar. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos. Pero rezaba. Porque este tiempo alcanzara para volver a ser un hombre común y corriente. Un tipo pulcro y organizado. Capaz de quedarse diez minutos de pie en el supermercado. Frente a la góndola de enlatados. Corraborando que las arvejas que se está llevando son las más adecuadas. Pensé en cosas como se sabe de personas que comen. Entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista era más sano que la droga. Y desde lo social más fácil de ocultar que un embarazo a los trece. Pero creo que hasta la manija del coche me pesaba. Mientras me seguía repitiendo. Come pájaros. Come pájaros. Come pájaros. Y ahí los dejo. Porque este cuento todavía continúa. Bien, este, gracias, gracias, gracias. Hay que buscar ese, ese cuento. Este, me gustaría invitar a Alejandro. Porque por ahí quedó una plática muy, muy pendiente y muy solicitada. Alejandro sobre, sobre estas brujas. Naika, no tengo el placer de conocerlo. Espero un día poder pasar algunas noches ahí en, en esa tierra. Sin embargo, quiero, quiero pedirle a Alejandro que nos platique un poquito de lo que son las brujas de Naika. De lo que son las, estas luces que vemos, que iluminan los cerros, que asustan a los niños, que impacta a los adultos. Y toda una serie de, de efectos muy especiales. Que, y que aparte le dan una personalidad muy, muy intensa, ¿no? A, a Naika. Y Alejandro, pues adelante. Bueno, Juan. Vamos a platicar un poquito más de lo que son las brujas de Naika. Gracias. Sabes que, desde hace mucho tiempo, siempre existió la historia de las brujas de Naika. Pero se empezaron a ser famosas a principios del año 2000, 2002, más o menos. En un programa de televisión de Estados Unidos, fueron unas mujeres que afirmaban ser brujas. Y que decían que los aquelarres de las brujas más fuertes, más fregonas del mundo, se hacían en Naika. Entonces, a partir de eso fue que se hizo más famoso el pueblo. Pero ya desde entonces, desde tiempo antes ya existía esto. Sabes que existe una especie de, no sé cómo llamarlo, no sabría cómo decirle, pero en el pueblo se siente una esencia extraña desde que uno va llegando. Tengo muchos amigos que cuando, sin decirles nada, sin platicarles todavía nada, antes de llegar al pueblo les empiezan a zumbar los oídos. Entonces, no sé si es porque vayan con alguna idea o algo así, pero eso sucede. Y también podría ser la altura o algo similar. Pero en sí, las historias que se han hecho más famosas últimamente y las que se repiten, que dicen que a las diez y media de la noche ya no hay nadie en la calle y que se robaron a una niña, pues eso no es del todo cierto. Sí hubo amenazas de que se iban a robar niños, pero fue cuando yo tenía como unos nueve, diez años. Y yo supongo que ahorita muy poca gente se acuerda de eso, por lo menos yo me acuerdo porque me dio miedo, pero en realidad no hay mucho que temer ahí al pueblo. Más bien son otras cosas que también rodean muchas historias, mucho relato oral que no ha salido de las familias, que en ocasiones compagina con otros relatos de otras personas. Y estos puntos de contacto que tienen personas de diferentes generaciones sobre lugares que han visitado en diferentes tiempos y que ven ellos cosas similares, es lo que hace que siga prevaleciendo la historia de las brujas. Yo creo que de las cosas que me han tocado ver, que son las bolas de lumbre que bajan así de los cerros. Bueno, siempre he tratado de darle algún tipo de explicación, pero pues en ocasiones no las tiene porque yo acostumbro a subir el cerro para buscar fósiles y sé que no bajan en cuestión de segundos. Las personas que puedan traer una antorcha y que vayan corriendo y sobre todo que brincan de un lado a otro dentro del panorama geográfico de Naika. Y es algo que sí sorprende, como tú dices, y asusta un poco lo desconocido. ¿Qué más te puedo decir de las brujas, Juan? Pues no sé. Mira, estoy intentando poner una imagen, pero no he podido, sobre lo que le llaman las brujas de Naika, que son estas luces, ¿no? Que bajan del cerro. Si mal no recuerdo. Están hablando, Tere, pero está en su teléfono, digo, su micrófono. Ya, no me oigo. Esas bolas son como de fuego, ¿no? Pero esas bolas también nacen del agua, porque hay gente de la Garita que ha ido al río, que está cerquita de Naika, al río San Pedro, que dicen que esas bolas salen del agua también entonces yo creo que es la región yo Naika la conozco desde que tenía como 5 años porque han de saber que en Naika hay un campo de golf, no sé si todavía estará pero había un campo de golf lleno de huizaches, no hay zacate es un campo, nada que haber entonces se me hace bonito Naika y si, yo voy a contar algo que me pasó una vez fuimos a dar talleres que sería como el 2000 ay, cuántos años tendría Arturo como 2000 15 o menos sería el 2010 entonces fuimos a dar taller para el día del minero, esos talleres nos pagó la mina entonces hizo de noche iba un Arturo Villegas que su familia es de Naika su mamá y su papá iba Feni un cuentacuentos de delicias iba Ana Isabel que es pintora y yo ya se acabó la fiesta y todos nos dieron de cenar bien rico bueno y que dice una y si vamos al pandillo bueno pues y le dice Arturo si yo les digo por donde es vamos la noche no había luna entonces lo único que se veía eran los faros del carro íbamos entrando pasamos como los desechos que hay allí algo así como un cerro de desechos Alejandro algo así las presas de Jales ándale eso que ahí dicen que gente se ha muerto se ha hundido y no sé qué entonces íbamos para el panteón pero te juro que yo iba tan nerviosa porque iba adelante con Ana Isabel que yo veía se me figuraba que los los si eran las gobernadoras o todos esos hierbajos que había este nos iban cerrando al camino luego de repente nos cayó una pedrada una nos avientan una pedrada afuera y le seguimos ¿no? ¿quién sabe cómo voltea? y es que eso me pasó a mí ¿quién sabe cómo voltea? y luego vi dos dos luces rojas y luego me quedé pensando ahí es una antena y luego después pero las antenas las antenas no tienen los los ¿cómo se llama? las luces parejas están para arriba ¿no? ¿sí? y luego le digo a Feni ¿ya viste lo que está allá? y luego le voltea Arturo vamos a regresar vamos a regresar no sé cómo dio la vuelta Ana Isabel porque íbamos en un carro muy grande da la vuelta nos aventaron un trapo de afuera pues es para que los quiero no paramos hasta que pasamos Santa Getrudis ahí nos paramos y nos bajamos ¿sí? les dije yo no vuelvo a venir de noche a Naika no vuelvo a venir porque yo en mi vida o sea yo soy muy sí soy escéptica en muchas cosas pero es que yo vi eso 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 hace cuenta que eran dos ojos pero rojos rojos ahí entre las ramas de los guisaches si no dije yo no vuelvo yo no vuelvo de noche a Naika iré de día al panteón pero de noche no y este es que si es un lugar no que te miedo es un lugar mágico dentro y esto ¿cómo se llama? Alejandro de Saber Más yo creo que es como un centro de poder por toda la cantidad de cristales que se guardan ahí dentro de esa montaña ¿sí? por eso por eso jala a las brujas a los que creen en todo ese tipo de poderes ¿no? yo creo que es uno de los centros de poder que hay aquí en Chihuahua hay más también también nos jala a varios que somos escépticos ¿no? y que intentamos ver otro con respecto a lo que dices de las bolas yo alguna vez le pregunté a Alejandro como él él todo buen ingeniero minero me dijo que probablemente eran los gases de esos de esos minerales ¿no? que están abajo pero pues sea sea lo que sea realmente debe ser impresionante ver bajar luces del cerro ¿no te imaginas? yo a mí no me tocó ver nada más esas dos luces sí ya vieron por cierto hablando de luces no sé si allá por sus espacios donde ustedes viven ¿ya vieron la luna? la luna está impresionante esta noche es una luna de noviembre que se casi se convierte en luna de octubre que es una de las más hermosas pero está hermosa la luna un muy buen marco para nuestra primer sesión de alrededor de la fogata que ha sido un placer y que es un placer ¿sí? y lo que estaban diciendo ¿no? que es el 31 con luna llena entra entra ese inter que también hace muy especial este mes este día de muertos así es porque eres más mágica por la misma luna así es y hablando de mágicas especial este día ¿no? sí sí hizo especial este día hizo que nos juntáramos hizo que nos platicáramos y hablando de especiales creo que también hay mucha poesía respecto a la muerte respecto a este día y pues qué mejor que escuchar un pedacito de poesía ¿verdad Amelia? bueno yo quiero compartirles un pequeño poema de Dolores Batista nuestra poeta Rara Muri que viene en este libro de 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 dice se llama tres veces más alto que las casas esto dicen los gobernadores cuando morimos subimos tres veces más alto que las casas desde esta tierra hasta la madre hasta nuestra madre la luna a propósito de luna y hasta nuestro padre el sol así de lejos nos vamos ¿será verdad? ¿a dónde iremos al morir? no se sabe tal vez permanezcamos en la tierra tan solo en forma de polvo o quizás en forma de aire muy bello este poema de veras del Dolores Batista hermoso y muy bonito y qué bueno que lo rescatas ¿no? qué bueno que lo rescatas y y no sé también quiero presumir a nuestra bella Catrina que nos acompaña esta noche Luli siempre ha sido maravilloso verte 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 en tus creaciones son son definitivamente creaciones muy muy hermosas para pues para conmemorar este día para ver la importancia ¿no? y dicen que los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte yo pienso que más que nada le tenemos respeto y convivencia sí probablemente el miedo lo tengamos a todo pero a la muerte le tenemos ese respeto y esa convivencia esa cercanía siempre está con nosotros a nuestro lado pero al mismo tiempo pues le tememos ¿no? le tememos al fin pero sabemos que ese fin nos va a permitir regresar cada año y regresar a un espacio muy querido con personas muy queridas y a lo mejor dentro de 30 40 50 años estemos nosotros haciendo fogatas alrededor del espacio en donde estemos algunos estarán arriba algunos estarán abajo algunos estaremos en medio sí pero continuaremos y seguramente nos reuniremos algunos mediadores Luli por lo pronto yo tengo mi luna propia y mi fogata ¡Ay! ¡Qué hermoso tu fogata y tu luna! Sí muchas gracias qué bueno que les gustó sí amenizas nuestro nuestra sesión gracias ¿Alguna anécdota Luli de de que hayas asustado a alguien con esas hermosas caracterizaciones o no fíjate que pues me gusta me gusta este cada cada año hacer la Catrina es algo es un personaje que a mí en lo personal me me llama mucho la atención y me gusta este caracterizarme de de ella y cada año trato de hacerlo este diferente y y un poquito mejor que el año anterior te voy a poner un poquito de fondo de fondo musical a ver si se alcanza a oír no escucho no se escucha bueno este más o menos alguna alguna otra narración que queramos alguna otra narración estamos a punto de terminar estamos a punto de cerrar nuestra primera sesión de alrededor de la fogata todavía tenemos personas que siguen continúan con nosotros eh quiero antes de nada agradecer agradecer a todas aquellas que nos han estado acompañando Carmen eh una compañera mediadora a a todos ellos que que han estado y que se interesaron en en vernos que nos acompañaron en vernos sí este Cristi Holguín Erika Cruz Carmen Vásquez Carolina Rodríguez gracias Carolina Rodríguez Lucy Galván Trejo una gran amiga de aquí de de Juárez que acaba de presentar por ahí su su libro en la feria es septilina sí Cristi Holguín María de la Luz Posadas y a todos ellos y a toda a todos y cada uno de ellos gracias Gaby Gaby Trujillo por ahí nos la encontramos también eh gracias por participar porque realmente esto está hecho para ustedes con todo el cariño y todo el el respeto que ustedes como como asiduos lectores y como personas que nos nos hacen ser a nosotros creo que nosotros no somos mediadores si no fuera por ustedes que que nos apoyan con con escucharnos escuchar estas locuras estas situaciones que tenemos sí este no sé Luli tienes por ahí alguna alguna lectura que quieras compartirnos Tere no te oyo no te oyes no te oyes yo sé que hablo mucho este yo sería padre que cada quien este contara una leyenda de dónde es bueno yo sé que Alejandro tiene un chorro y Alejandro cuenta por todos yo soy yo mi pueblo está muy joven cálmese su pueblo joven sí sí bueno pues sí no tiene ni es más joven que mi pueblo es más joven que yo es más joven que tú y yo ¿verdad Tere? no ah que los dos juntos que los dos juntos sí no sí pero no tiene todavía ochenta años bien pues me parece bien idea me parece bien idea no sé quién quiera comenzar Luli ¿quieres comenzar? una leyenda de Cuauhtémoc que no tenga que ver con manzanas no que comience Tere ¿yo? bueno dice a mí no me consta porque yo todavía no nací que allá por los cuarenta vivía una mujer vivía una familia en frente de la plaza los que son de por aquí van a conocer la plaza Benito Juárez ahí donde estaba el zum zum ahí está una casa ahí vivía esa familia era la familia de pues de alguien de dinero ¿no? y había una hija una de las hijas de la de esa familia era catecista y daba doctrina los sábados en la en la iglesia y llega un padre ¿no? padre estilo este el padre Amaro y pues tienen una relación tienen una relación ella se enamoró perdidamente de él pero él como muchos ahí se fue a Roma qué oportuno que se fuera a Roma ¿no? el caso es que la 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 señorita que era una señorita de familia queda embarazada y él le dice que no que a él a él lo que le importa es su carrera ¿sí? y quiero saber cómo le hace dice que por aquí atrás de la está la Soriana que que está yendo para Sausillo entre la Soriana y las ruinas de la Mid Johnson bueno todavía no existía la Soriana ¿verdad? todo eso era baldío un día una noche agarró un bote de gasolina se prendió lumbre se murió quemada y dicen dicen porque yo no he visto que muchas y eso que vivo aquí en la cuadra del panteón por la avenida que pasa atrás del panteón hay muchas casas dicen que muchas veces en la mañana amanecen las manos las marcas del disney de manos ¿sí? y así es como nace la leyenda de la quemada que hay otra leyenda pero esa es de la quemada el rancho que está ya yendo para las barras sí pero esta es la leyenda más antigua de delicias no digo nombres porque todavía hay familia órale sí es lo malo de ser joven qué interesante qué interesante realmente este pues me gustaría a mí seguir porque esto a mí de las leyendas me gusta mucho y sobre todo porque te hace como amar a tu a tu espacio encontrar estos estos relatos que se van que se van acumulando que se van cambiando que van modificándose a lo largo del tiempo te da una 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 esencia muy propia y les quiero platicar una leyenda de una de las apariciones que tuvo el diablo aquí en nuestra ciudad esta aparición fue fue muy famosa en lo que en donde termina exactamente lo que le conocen ustedes como carretera panamericana que viene desde desde el país de Chile y termina exactamente aquí en Ciudad Juárez que es una curva que es una curva que luego ya conecta a lo que es la calle principal de Ciudad Juárez y que llega hasta la catedral exactamente en esa curva existía un lugar era una pista de patinar junto que se conjuntaba con una pista de baile muy muy famosa sobre todo en los años setentas sesentas y setentas en donde estaba el auge maquilero ustedes saben la maquila en Ciudad Juárez fue una de las industrias femeninas de mayor impulso en la economía de esta ciudad y era importante porque le dio cabida a la mujer como persona proveedora de su de su hogar y el Malibú que así se llamaba este este centro de entretenimiento que era muy grande era un drive-in era una pista de patinar era un pequeño restaurante era una salón de baile funcionaba toda la semana en diferentes horarios pues les digo que era muy versátil pero era un viernes era un viernes corría un viernes por el por el mes de noviembre de octubre perdón cuando precisamente se están cambiando y y cuando en ese entonces todavía los fríos empezaban en septiembre y ya en octubre ya teníamos unos fríos bastante interesantes y cuando realmente perdían las hojas los árboles no florecían los los jazmines como ahorita puede suceder sino que es realmente ya para octubre ya veíamos todos los árboles pelones sucedió que un día llegó al Malibú una de las tantas reinas de belleza de la maquiladora porque la maquiladora también tenía una una peculiaridad se reunían entre todas las maquiladoras y sacaban a la reina de belleza de de este de este gremio y ese día decidió ella no voy a decir nombres igual porque todavía hay familiares eh llegó al Malibú y era una mujer pues sabida de su belleza eh estaban pues todas sus amigas bailando y todo mundo todos los hombres llegaban porque era una mujer muy bella pues al fin la reina le pedían bailar y ella con grandes den les decía que no y así duró un tiempo aproximadamente como a las once once y media de la noche porque en esos tiempos Ciudad Juárez era una ciudad que vivía hasta las siete de la mañana en sus eventos entonces como a las once y media doce apenas realmente los ambientes festivalescos y carnavalescos de las de los espacios era cuando apenas empezaban ahí como a funcionar se abre de par en par las puertas del hogar y entra un hombre que aquellos que que siguen siguen contando la leyenda era un hombre impresionantemente bello no guapo era un hombre impresionantemente bello y tenía un objetivo desde que entró fue directamente a la mesa en donde estaba la reina sentada y la sacó a bailar en esta ocasión ella no pudo decir que no embelezada empezaba la pareja a bailar en el centro del Malibú y empezaba todo este ritual que tenemos cuando alguien se gusta o cuando las dos personas se gustan y empieza este baile rico abrazados y en el momento en el que ella decide aceptar el beso del hombre en ese momento se vuelven a abrir las puertas del centro de espectáculos y entra un gran chiflonazo de aire todos los todos los asistentes se sorprendieron y al mismo tiempo junto con el aire empieza a entrar un olor azufre combinado con los olores del sudor combinado con los olores del humo que venía en estas especies como de discotecas pero era perceptible este pequeño olor azufre sorprendida a la muchacha se da cuenta que su acompañante en lugar de besarla se acerca a su cuello y le dice lástima que hoy no te puedo llevar conmigo ella asustada voltea se separa un poco y ve que el hombre no trae zapatos y que en lugar de pies tiene una pezuña de gallo y una pezuña de cabra en ese momento las luces del local se apagan y pues toda la gente y se vuelve a abrir y con el aire entrando las hojas porque les digo que ya estaba como era una especie de drive-in estaba lleno de árboles entran torrencialmente a invadir todo el Malibú y entre este mar de hojas su oscuridad se empieza a oír una gran carcajada y cuando la luz vuelve lo único que ven es a esta reina de belleza en medio con su vestido rasgado y toda la espalda arañada poco después este lugar cierra sus puertas la gente iba pero iba con el morbo de volverse a topar a este personaje pero cada vez eran menos y cada vez eran menos realmente el local pues funcionaba por ser un local de baile pero la gente no iba a bailar iba a buscar vestigios de cuando el diablo tocó por primera vez a Ciudad Juárez y esta es una de las leyendas que les digo que por aquí nos llena desconocida de repente o muy conocida por otros pero las nuevas generaciones poco a poco la han ido o la han dejado de escuchar pues yo no sé si sea no es una leyenda propia de aquí de Cuauhtémoc verdad pero está muy cerca es una leyenda del poblado de Cusiburiachic yo creo que muchos muchos lo conocen es el la leyenda del nazareno que hay allí en Cusiburiachic la leyenda es antigua y arraiga en el poblado el nazareno que llegó sin ser pedido dicen que a mediados del siglo XVIII llegó una mulita con una carga misteriosa a uno de los mesones que alojaban los muchos y numerosos viajeros que llegaban a trabajar ya que este era uno de los minerales más importantes del estado llegó un hombre con una mulita cargada casi de inmediato salió a la calle pasaron muchas horas y no se le veía regresar el encargado del mesón decidió descargar la mula y le dio agua al pobre animal pasaron días y el viajero no se mostraba ni regresaba los vecinos se reunieron y decidieron abrir la caja misteriosa la sorpresa cuando la abrieron es que se trataba de la figura de un cristo sangrante esculpida en madera doliente en el via en el via crucis dicen que lo llevaron al santuario de aquí en ciudad que lo metían y siempre aparecía fuera de lugar parecía como si no quisiera estar aquí fue entonces cuando lo llevaron al templo más viejo de Kusiburiachi y ahí se quedó mucha gente asegura que la estatua se mueve y aseguran que la sangre que tiene no es pintada y que en algunas ocasiones se vuelve líquida y chorrea hasta el piso interesante muy bueno ay perdón según yo estaba hablando pero no con mi micrófono apagado te escuchamos Juan este gracias no pues escuchamos a ti Amelia adelante pues mi pueblo es más viejo que Ciudad Delicias pero no no tiene alguna leyenda sin embargo yo como química trabajé en el laboratorio del hospital central y en aquel entonces el laboratorio sigue sigue estando donde estaba en aquel entonces pero yo no me daba yo trabajaba en las guardias de noche y no me había percatado de que los médicos y las enfermeras nunca iban solos al laboratorio siempre iban siempre iban de dos en dos hasta que una amiga me dijo y luego pues no yo trabajaba la guardia y muy bien pero una vez me encontré a la hora de salida yo salía a las ocho de la mañana a la hora de salida me encontré una bolita de enfermeras y pues que ahí cuchicheando pues que pasó no pues es que anoche vino la planchada cómo es eso y entonces me dijeron no es que ellas daban medicamentos a las doce de la noche y a las seis de la mañana entonces a las a veces a las doce de la noche y a veces a las seis de la mañana llegaban a dar los medicamentos y luego ya se encontraban el vasito vacío y y qué pasó don fulanito pues por qué se tomó los medicamentos no pues es que vino la otra señorita y me los dio y se quedaban todas sorprendidas porque las que tenían que darle los medicamentos eran ellas no no había otra persona que se los pudiera verdad sin embargo a veces todo el pabellón de de cirugía de hombres o medicina de mujeres o de maternidad todos ya se habían tomado los medicamentos porque había pasado la plancha a mí nunca me tocó ver si me tocó escuchar sí porque el laboratorio era era estaba muy apartado de todos los demás de todas las demás secciones y a veces escuchaba yo el chirrido de una puerta que yo creía que era del baño pero no un hasta que una vez estaba yo alcanzaba a ver por una rendija la puerta del baño y en ese momento oí el chirrido y la puerta no se movió entonces sí llega a escuchar pero nunca nunca vi nada sin embargo si era si era frecuente que me encontrara las bolitas de las de las enfermeras comentando que la noche anterior todos los pacientes de algún pabellón habían tomado los medicamentos sin que ella se los diera impresionante impresionante este si yo había escuchado la planchada de hecho de la planchada hay varios varias versiones cada hospital tiene su planchada así es aquí en Ciudad Juárez también hay una planchada conozco una versión de Durango conozco una versión de de Coahuila también sí creo que cada hospital tendrá su planchada y tendrá su ángel la de aquí de Juárez no es tan tan agradable la versión de Juárez te visita la noche antes de tu muerte entonces van variando un poquito las versiones pero la versión de la planchada de Juárez es porque si te visita la planchada morirás al día siguiente entonces pues mejor que no nos traiga nada pues hace hace como año y medio una de mis sobrinas estuvo internada en el hospital central y entonces ella tiene las venas muy delgaditas y los brazos gorditos y la iban a operar y no no había no no podían canalizarla hasta que una madrugada llegó una enfermera y así en un tris la canalizó y le dijo ya lista para la cirugía y se fue la metieron a cirugía la operaron y todo y cuando salió de de la cirugía a otro día se le cayó el suero y y se le salió entonces no la podían volver a canalizar y le dijo mi sobrina pues dígale a la enfermera que me canalizó la otra vez pues ¿quién era? no pues no sé no no sé cómo se llamaba pero ¿cuándo vino? ok pues vino a las seis de la mañana llámenle a ella y luego se quedan viendo los médicos y lo dicen pues solamente solamente que le hablamos al más allá que miedo pues para cerrar esta esta rica noche me gustaría pues otro de los invitados a este a esta fogata Alejandro una de tus otra más de tus leyendas otra más de Naica también bueno estaba pensando en qué contarles porque en realidad sí hay muchas cosas que contar ahí del pueblo de Naica así que no se asusten si me empiezan a salir cuernos de repente tienes que escribirlos Alejandro ¿estás en Naica? ¿cómo? no ahorita estoy en Chihuahua bueno pues eso ya es un alivio ahorita no no me da tanto miedo platicarles bueno en el año de 1917 pasó por Naica una gran caravana de de militares que iban con Villa los dorados Villa paró ahí en el pueblo de Naica venía de Santa Gertrudis y empezaron a tomar cosas de ahí del pueblo aunque la mina estaba cerrada y fueron por los dueños de la mina y los llevaron ante Villa y le pidieron pues la cuota de la guerra de la revolución y uno de ellos se negó entonces a él Villa lo mandó colgar camino a Santa Gertrudis y es algo que se ve cuando van en esa carretera de noche los militares dicen que que miran la silueta de este hombre que está colgando de un árbol y esa es parte de la leyenda porque en realidad todavía va un poquito más larga en ese año se estaba viendo duro Villa con que eran los carrenistas que habían tomado Parral de nuevo y mandó traer sus cajas de armas Winchester las llevaban en sus en sus carretas y rumbo a Naica el dinero que cogieron antes de ir a a Camargo y pensar en perderlo contra ellos dejaron enterrado ahí en en la sierra en las orillas de la sierra de Naica un dinero en monedas de oro que que fue lo que dieron los dueños de la mina va mucha gente a Naica que afirma que sabe dónde está que dice que sus abuelos le dijeron que estuvieron en esa pelea que estuvieron antes de ir a a Camargo a recuperar Camargo eso fue en marzo les digo que en 1917 y es como que un pedacito de la historia que no se sabía muy bien pero que ha transcurrido a través de la historia oral en el pueblo a través de la historia que van y llevan los buscadores de tesoros de de la época revolucionaria mucha mucha gente que va y que anda por los cerros buscando y hace señas de que ya busco en una región ya busco en otra cuando mi abuelo llegó ahí al pueblo tenía yo creo que alrededor de 22 años y él desde entonces empezó a trabajar en la mina terminaba iba a la cantina y decía que siempre había alguien que estaba buscando un tesoro siempre siempre que iba él compraba sus botellas de tequila que en ese entonces dos le salían en 50 centavos e invitaba a platicar a alguno de ellos de los que andaba buscando nunca con la intención de él ir a buscar sino para saber por qué iban o cómo hace unos años yo creo unos 14 los militares estaban entrenando en un área cercana de Naika tirando las balas de fuego real hacia los cerros porque Naika está rodeado por un área militar y en eso se desgajó un pedazo de cerro y de ese desgaje brotó oro los militares se desaparecieron ya no supieron nada de ellos pues hasta ahorita no sabemos dónde estén ni ellos ni el oro entonces al parecer ya encontraron el tesoro de ninja que fue Naika muchos otros dicen que no que ese fue uno que siempre dejaba dos tres lugares entonces todavía sigue habiendo gente que va y que busca los alrededores de Naika algunos caen en los tiros entonces tal vez si ahí en uno de esos lugares puedan también encontrar algo o sigan penando por ahí en los cerros todavía interesante ¿no? qué interesante y sobre todo pues cómo la leyenda recupera la historia la historia de los pueblos la historia de México la historia de nosotros mismos nuestra propia historia se va marcando a través de las leyendas quiero agradecer quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes Alejandro Tere Amelia Luli a participar en esta sesión de alrededor de la fogata espero que todos los que nos escucharon pues hayan quedado con un buen sabor de boca en esta noche antes del día de muertos y pues no me queda más que realmente un abrazo fraternal a ustedes muchas gracias por estar por atender a esta invitación y muchas gracias por invitarnos también Juan si Juan muchas gracias igual que Amelia te agradezco por la invitación y pues cuando gusten escuchar más del pueblo ya saben a la orden nunca me voy a cansar de contarles gracias Tere Luli Amelia Juan gracias un placer con todos ustedes gracias a todos y antes de antes de despedirnos quiero pues no hay mejor no hay mejor tributo a a la muerte que una de las canciones emblemáticas de Xavera Vargas y quiero pues precisamente terminar esta sesión con 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 este pequeño atributo y probablemente sea una de las canciones más hermosas ¿no? de la muerte la muerte como les digo no es no es un espacio de olvido al contrario es un espacio de recordar el colectivo lectores en el desierto les agradece les agradece su presencia agradece a cada uno de los compañeros que nos compartió su voz su sentimiento y estén pendientes habrá nuevas fogatas habrá nuevos temas habrá nuevos momentos los dejo si mis compañeros quieren dar su último despedida los dejo mientras escuchando a Xavera Vargas que están llorando ay de mi llorona llorona gracias también a quienes han seguido la transmisión ay de mi llorona vemos pronto le debo a Cristi lo que pidió me quitarán ah claro si te pidieron por ahí una leyenda ¿verdad? sí, sí, pero es otra de Rosales una leyenda de Rosales me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte pues si no hay más gracias y nos vemos en la próxima sesión de Alrededor de la Fogata hasta luego y disfruten mañana de ese día de muertos que es muy de nosotros ¡Au Santo Cri! ¡Au Santo Cri!